en lo del cancerología, qué hay en torno al tema del terreno de allá de la zona donde se habrá de ir, la zona militar, porque pues lo que se ha dicho y especulado y demás, pues no exactamente nos haga terminado de redondear el tema, qué mejor oír al gobernador, qué hay en la realidad y qué es lo que le dice a la gente el gobernador de Colima. Bueno, en relación a la cancerología estuve hoy en la mañana, fui en una visita no programada simplemente a constatar que ya se estén aplicando las quimioterapias derivadas de las mezclas oncológicas, de instrucciones muy claras de que esto no puede volver a suceder, el servicio nunca se suspendió, se aplicó de manera oral, pero pues hubo un problema con la proveeduría por parte de la empresa por algunos pendientes de pago, ya se regularizaron los pagos, no al 100%, pero fue suficiente como para empezar ya nuevamente a surtir lo que son las mezclas oncológicas y la instrucción es que si esto se pudo resolver en la emergencia con intervención del gobernador, pues entonces debe de resolverse de manera preventiva, incluso sin que fuera necesaria mi intervención. Esa es la instrucción que di y que no vuelva a suceder. Por supuesto, tenemos pendientes, retos, temas financieros que resolver, nada más para que se dé una idea de cómo están las estadísticas. En este momento tenemos en lo que viene siendo pediatría oncológica a quienes se les está dando atención y servicios a 46 entre niños y niñas, más o menos están entrando entre 23 y 27 por año, a algunos se les da tratamiento un año, a algunos dos, puede ser tres o más años. Cuando se concluye el tratamiento se les da de alta, se les da un seguimiento por cinco años, tenemos un porcentaje que supera la media nacional, anda arriba del 76% en casos de éxito, lo cual es muy satisfactorio y tenemos un costo promedio en condiciones normales de atención por temas oncológicos en materia de pediatría de alrededor de 250 mil pesos por caso. Quienes llevan ahí a sus niños se les atiende sin pagar un solo centavo, pero pues evidentemente para nosotros es un reto financiero que tenemos que resolver y que estamos atendiendo en las mejores condiciones. Lo que yo pude constatar hoy es que están atendiendo a los niños no solamente con oportunidad, sino dándoles un servicio de calidez y con calidad también. Entonces, pues ya está en la instrucción dada y es responsabilidad del sector salud, particularmente de la secretaría y del secretario, que esta situación no vuelva a suceder. Ahora, en relación al tema de la zona militar, decir varios puntos. Primero, ya se tuvo una reunión con integrantes de la sociedad civil, estuvieron colegios de profesionistas, estuvieron rectores de instituciones de educación superior, estuvieron organizaciones no gubernamentales, se les explicó con todo detalle y se les entregó dos expedientes. Un expediente que está en el archivo histórico del gobierno del Estado y un expediente que se llevó un particular que él como abogado estudió a cabalidad y que no tiene absolutamente ninguna observación. Después se llevó a cabo una segunda reunión en donde estuvieron invitados todos los diputados, los 25 diputados del Congreso del Estado. Me parece que no asistieron todos, seguramente hubo por ahí algunas ausencias, pero estaban de todos los partidos políticos representados en esa reunión, donde también se les explicó con todo detalle y también se les entregó un expediente completo al Congreso del Estado en oficialidad de partes. No tengo ninguna duda de que lo que están haciendo en un medio de circulación nacional y quienes actores políticos están criticando este proyecto lo están haciendo con fines estrictamente electorales. Yo creo que no se vale lucrar electoralmente porque se quieren colgar alguna medallita con un tema que es falso y que solamente están aprovechando la coyuntura electoral. Estamos absolutamente abiertos, totalmente abiertos, porque además los expedientes los entregamos, los hicimos públicos, a que venga cualquier auditor de OSAFIC, de la Auditoría Superior de la Federación o de aquella famosa corte intergaláctica y que vengan a auditar y a revisar lo que quieran. Hay absoluta transparencia y absoluta disposición para aclarar cualquier duda. De mi parte, lo último, ¿la distracción que se pretende hacer creer que está existiendo en el gobierno de Colima por la veda electoral es real o ficticia? No, yo creo que se está siguiendo la veda electoral en los términos estrictos que marca la normatividad. Por ejemplo, yo asistí recientemente al tianguis turístico. En materia turística no se aplica veda electoral. Se hicieron anuncios importantes en donde vamos a tener aquí el certamen de la señorita Tierra a finales de mayo. Vamos a tener también un evento muy importante en materia de turismo, de aventura a finales de septiembre y son temas en los cuales se está logrando la participación de promotores, digamos, empresas que están financiando estas campañas, que están financiando estos eventos, pero que nos van a permitir promover a Colima a nivel nacional y a nivel internacional. Tampoco existe veda en materia de seguridad y en donde existe veda, bueno, se está respetando de acuerdo a la norma, pero no está la veda afectando las actividades, las acciones de gobierno, las licitaciones, los programas. Todo sigue su curso con total normalidad. Bienvenidas todas las críticas y medallitas electorales de quien así se las quiera colgar a cargo del gobernador. Pues mire, ya vimos ahí temas como el hecho de que un candidato asiste el domingo a la caseta. Finalmente es repudiado, lo corren por los propios activistas, que no son manifestantes, son activistas, pues diciendo que él simplemente no pertenece a ese movimiento. Yo creo que andan desesperados algunos candidatos queriéndose colgar medallitas, queriendo ganar la nota, queriendo darse a conocer. Yo lo que creo es que se deben de conducir con responsabilidad y con respeto, pero esto es algo que al final del día va a evaluar la propia ciudadanía. Bueno, publicamos un comunicado en donde, lo reitero, lamento este hecho, me solidarizo con ella en lo particular porque fue, y con su camarógrafo, que fueron objetos de agresiones físicas por parte de los activistas. Y bueno, pues nosotros estaremos dando las mayores garantías de que la integridad física de quienes se dedican a informar al pueblo de Colima o a los mexicanos en general, pues se respete. Lo tenemos que hacer dando las mayores seguridades en ese sentido. Me solidarizo con todo el gremio y estaremos buscando, como ya lo dije, crear las condiciones para que hagan su trabajo profesional, como siempre lo han hecho, pero en condiciones de seguridad, respetando su integridad física. Gracias, gobernador. Me gustaría preguntarle, hoy acudió Marta Cepeda Luis Ladino a la PGR a interponer una denuncia por lo del predio. Bienvenida a la denuncia. La denuncia va a dar paso a una investigación. Qué bueno que se denuncie, qué bueno que el derivado de la investigación se investigue y que se llegue a las últimas consecuencias. Ya lo dije, no tenemos absolutamente nada que esconder. Hemos presentado los expedientes, están con la mayor transparencia entregados a diversas instancias y la denuncia dará paso, como ya dije, a una investigación y con la investigación entonces se va a aclarar y se va a deslindar cualquier responsabilidad. ¿Los señalamientos son falsos entonces? No solamente son falsos, tienen fines electorales. Estamos en una campaña política y todas las acciones de los partidos de oposición van a tener fundamentalmente un fin electoral. ¿Se busca transparentar toda esta situación para la ciudadanía? No es que se busque transparentar, ya se transparentó, ya se entregó toda la información, está en el archivo histórico, obra para que cualquier ciudadano que quiera ir, ahí la puede encontrar, la puede consultar, puede sacar copias, puede publicarla, puede hacer absolutamente lo que quiera. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Mañana es día estatal de la comunicación.